¿Cómo te ves dando una vuelta por el shopping arriba del auto? Parece un poco bizarro, pero en San Pablo, Brasil, un shopping permitió que la gente entre con vehículos por los pasillos. De esta forma, los negocios siguen funcionando sin que se amontonen los clientes. Se viene el auto shopping. En Praga, armaron la mesa más larga del mundo para festejar que no hay más COVID y que regresó el turismo. Difícil la distancia social en esta mesa, ¿eh? Una máscara inteligente que amplifica tu voz y te traduce en ocho idiomas. Hoy también hace calor. El coronavirus es bien real y cambió al mundo tal cual lo conocíamos. Estamos viviendo en un nuevo mundo. Acompañón a recordar. Cuando decimos que es un nuevo mundo, no estamos exagerando. Todos los días vivimos situaciones insólitas que nos hacen preguntar si así será la nueva normalidad. Cuando entramos a un negocio, ¿quién te dice que nos encontremos con una alarma que te avisa cuando estás rompiendo la distancia social? ¿Querés ir al shopping? Anda pensando en mirar vidreras desde el auto. El centro comercial Botucatu de San Pablo pensó una idea original. Incorporar la modalidad drive-thru, que es comprar sin bajarte del auto. Los clientes compran desde sus casas y lo van a retirar al local con sus vehículos. La velocidad máxima para circular por los pasillos es de 5 kilómetros por hora. Falando bastante serio, estoy achando muy legal esta idea. Creo que es una idea que tiene todo para dar certo, porque mantengo el distanciamiento, los procedimientos son todos seguros, todo el mundo está de máscara, no hay contatos. Es proibido entrar aquí carros a diesel. Puso al gobierno en una encrucijada, porque los shopping están cerrados en San Pablo, pero esta medida mantiene la distancia social. Se tuvo que meter la justicia y ahora están atendiendo en los estacionamientos. Pero mucho no importa, por unas horas fueron noticia en todo el mundo. Y si te pinten a la plaza, vamos a tener que quedarnos dentro de un círculo, porque en Rosario ya se pueden ver en el Parque de la Costanera. En la nueva normalidad te puede pasar que ese boliche al que iba siempre, que pasó a ser ahora el mercado del barrio, como este de Perú, que lo atienden las drag queens. No creo que lleguemos a bailar sin tocarnos, pero mirá como se las ingenió esta pareja en las calles de Madrid. Imaginate a Yo Robot haciéndote un hisopado. En Egipto, un ingeniero mecánico creó un robot a control remoto que te hace la prueba del COVID-19. El muchacho se llama Mahud El Komi y ya avisó que su próximo prototipo va a estar capacitado para tomar muestras por la nariz. ¿Cuántas veces te pasó que hablabas con el barbijo puesto y no se te entendía nada? Una startup japonesa diseñó una máscara inteligente que no solo amplifica tu voz, sino que también traduce en ocho idiomas. El modelo se llama C-Mask, es adaptable a cualquier tapabocas y se conecta a tu smartphone y por Bluetooth o a través de una aplicación. También podés hacer una llamada si querés. La máscara vale 40 dólares y ya avisaron que sale a la venta en septiembre en Japón. La idea es comercializarlas por China, Estados Unidos y Europa. Acá te mostramos al robot pixero. Se llama Pazzi, tiene tres brazos robóticos y puede hacer hasta 120 pizzas por hora. Es un diseño de la empresa francesa Equim que abrió su primera franquicia gestionada de forma autómata. Cada semana que pasa el mundo asuma un poco más la cabeza después de un largo confinamiento. En Praga se relanzó el turismo de forma bien original. Se armó esta mesa, la más larga del mundo, que invitó a todos a comer. ¿Cuántos metros? 515 metros de longitud. Todo en el famoso puente de Carlos que estuvo repleto de comensales. Y si te pinta ir a un museo, ya podés darte una vueltita por el Louvre de París. Que no reabrió por completo, pero sí podés sacarte una foto con la Venus del Milo o la Mona Lisa. Y nos despedimos con algo bien nuestro, ¿eh? Los cafés de Mar del Plata que abrieron con un nuevo protocolo. Acá también nos vamos a tener que ir acostumbrando a este nuevo mundo. Que ojalá sea mejor al que estábamos acostumbrados.